Bueno, para comenzar, le pido al universo que ilumine mis palabras que puedan servir para sanar, al menos a una persona, que ayuden a sanar. Pero cuando sentimos que no podemos avanzar en la vida, que al parecer nada tiene sentido, todo lo que hemos logrado parece que se desmorona. Y esto puede pasar por muchas situaciones que atravesamos la vida. La pérdida de un amor se diluye un proyecto que teníamos trazado para nuestra vida. No nos funciona la prosperidad. Y una cosa negativa atrae a otra y luego a otra y luego a otra. Y de pronto nos encontramos solos, nadie nos comprende. O por lo menos lo que le queremos transmitir a las otras personas no lo hacemos de la manera correcta. No nos pueden comprender, no nos pueden ayudar. Nos obsesionamos con lo que nos pasa. No creemos víctimas del destino, víctimas de la vida, de las demás personas que nos han hecho daño. Por supuesto que estoy hablando de personas que han perdido el amor, personas que han perdido la fe, personas que han perdido todo lo material, personas que han enfermado y no entienden por qué han enfermado, han enfermado su cuerpo y a partir de ahí todo les ha ido mal. Y no saben cómo avanzar. Nada parece tener sentido. Tanto trabajo en la vida, tanto luchar, tanto esfuerzo. Y sin embargo todo se derrumba. ¿Y por qué nos cuesta tanto ahí escuchar en todo caso la voz de Dios o la voz del universo? Porque estamos tan cerrados en nuestro dolor, estamos tan bloqueados, tan cerrados, que nos cuesta sintonizar con la voz del universo, la voz del Tao, la voz de Dios, la voz de Cristo, como usted quiera decirle según su espiritualidad, su religión, su visión espiritual. Estamos bloqueados. No podemos escuchar. Porque de hecho el universo da todos los días y a lo largo del día señales, señales de sabiduría, mensajes de sabiduría. Pero estamos bloqueados. No podemos escuchar. Solamente pedimos, pedimos que las cosas vuelvan a tener sentido como antes. Es como pedir volver en el pasado, en el túnel del tiempo. Y el pasado ya no existe más. No se puede volver al pasado. Entonces, cuando nosotros no escuchamos la voz del universo y solamente demandamos que Dios nos solucione nuestros problemas, que el universo arregle todo y nos devuelva la felicidad que nos ha quitado. Cuando nos comportamos así, las cosas van a seguir sin tener sentido. No van a tener ningún sentido. porque solamente demandamos, solamente pedimos, solamente queremos viajar por ese túnel del tiempo y volver al pasado. Pero no queremos aceptar las cosas como son. No queremos escuchar la voz del universo, no queremos ver las señales, no queremos escuchar palabras de sabiduría. No estoy hablando de ninguna situación especial. Estoy hablando un poco de todas las situaciones en las que caemos y nos sentimos solos, no escuchados. Demandamos que el universo nos resuelva todos los problemas. Y de pronto, de pronto, uno empieza en algún momento a abrir los ojos, a sintonizar. ¿Por qué? Porque todo es cambiante en la vida, todo es un proceso de movimiento, es un proceso dinámico. permanecer en el estancamiento o en el sinsentido o ponerse uno en plan víctima y no escuchar las señales del universo, eso también es algo impermanente, es un proceso impermanente. No es que va a durar toda la vida. En algún momento va a haber una chispa de sabiduría. En algún momento vas a empezar a abrir los ojos y reaccionar. mi trabajo apunta a que usted abra los ojos lo antes posible que se llene de conciencia y abra los ojos lo antes posible bien, con sabiduría, con equilibrio y se haga cargo de su vida y deje de pedir que el universo lo vuelva atrás en el tiempo porque hoy la realidad es otra y hay que adaptarse a la realidad, hay que fluir con la realidad. Pero entonces ¿qué es la magia, Rodrigo? Me pregunta la gente. La magia es el arte de cambiar la realidad, de hacer alquimia con la realidad, de transformarla. sea cual sea la realidad que tú tienes en este momento, el mundo que tú has creado, tú en este momento si haces magia, si haces alquimia, puedes transformar tu realidad, cualquiera sea, en una realidad feliz, profunda, espiritual, de buena vibración, de amor. ¿eso es fácil? No, no es fácil. No es fácil para nada. Pero es hacia donde vamos, hacia donde caminamos. Todos caminamos hacia ahí. Lo que sucede es que usted puede en este momento elegir estancarse y seguir en ese plan víctima demandando que las cosas en la vida sean como usted quiere o puede abrir los ojos. Puede reaccionar, puede empezar a llenarse de conciencia y decir yo creo mi realidad. Yo creo mi mundo. Yo creo las relaciones que tengo con las personas. Yo atraigo a personas buenas a mi vida, a personas prósperas, a personas que me quieren, a personas que me van a hacer el bien y a las que yo le voy a hacer el bien. yo atraigo todo eso. Yo atraigo la prosperidad no solo del dinero. La prosperidad es algo mucho más profundo que el dinero. Es que la vida, el universo sea generoso contigo. Que nunca falte un amigo, una amiga, un plato de comida, un techo donde dormir, calor en los días de infierno. una compañera o un compañero por la noche para hacer el amor, para que te escuche, para sentir su piel, para compartir la vida. Eso es prosperidad. prosperidad no es tener millones de dólares. Si los tenés, mejor. Va a facilitar un montón de cosas eso, pero la felicidad no es eso. Yo he visto gente con mucho dinero que vive, viven vidas no prósperas y vidas miserables. Miserables en amor, miserables porque tienen tanto miedo de gastar el dinero que juntaron que al final no terminan disfrutando de lo material. Un día se van a morir y a dónde se van a llevar todo ese dinero? A ningún lado. Van a ir a la tierra lo mismo que usted que escucha el audio del otro lado, lo mismo que yo. Vamos a estar todos igualados. el que tiene dinero y el que no tiene dinero. La prosperidad es algo mucho más profundo. Hay que programarse para vivir una vida feliz, hay que ser consciente, hay que quitarse las creencias limitantes como por ejemplo ese miedo arraigado que te han metido quizá tus padres que han venido de otro mundo, de otra vida, que han atravesado guerras, hambrunas y te han metido en la cabeza que tienes que guardar el dinero y guardar y guardar y acumular y tienes que tener mucho miedo de perder ese dinero porque te da seguridad, te da poder y al final tú lo único que haces es transformarte en un esclavo, en un esclavo de ese dinero. Entonces prosperidad es algo mucho más profundo, muchísimo más profundo. una de las personas que atendí hace unos años con más dinero en su cuenta de banco y con un gran trabajo en Microsoft la chica, la mujer esta era ingeniera con varias propiedades y posibilidades de viajar alrededor del mundo y estar en los hoteles más caros era una de las personas no puedo decir que lo es hoy porque hace años que no hablo con ella pero en su momento era una de las personas más solitarias que yo he visto a pesar del dinero de un gran trabajo de una sólida posición en Estados Unidos de acciones y joyas y viajes y un montón de de cosas si la persona era muy pobre con muchas carencias con mucha necesidad de ser querida de ser amada eso no lo va a solucionar el dinero ¿está mal tener dinero? no, no está mal está muy bien o sea si ha tenido esa esa gracia fantástico pero hay que saber disfrutarlo lo mismo que todo en la vida y hay que también gastar de tal manera que fluya el dinero entonces retomando el tema entonces uno no va a quedar para siempre atrapado en el sin sentido en el dolor en el sufrimiento el universo presenta señales y además tú tienes una herramienta fabulosa que es tu conciencia que puede despertar en algún momento entonces una mañana tú puedes despertar y puedes decir la vida que llevo no me hace feliz no me gusta quizá no le encuentro sentido pero la quiero cambiar y ahí empieza el cambio cuando tú te lo pones en la mente cuando tú eres consciente y observas que tú te tienes que hacer cargo de tu vida en vez de demandarle a Dios porque Dios ya te dio la vida te dio una mente te dio un cuerpo saludable tenés vida en este momento quizá tenés un trabajo una casita un carro un poquito de dinero para vivir tenés todo para cambiar no hace falta millones hace falta la conciencia de que uno crea la propia realidad y de que uno transforma la propia realidad hace magia hace alquimia como le digo yo entonces todos en la vida son procesos dinámicos transitorios nada es para siempre la persona que tenemos una vida feliz en algún punto vamos a encontrar crisis problemas en la vida porque es un continuo aprendizaje la vida este no es un mundo donde del primero hasta el último día uno no va a tener problemas y uno está como en un tío vivo divirtiéndose o una calesita como decimos los argentinos un parque de diversiones la vida tiene parque de diversiones y tiene lugares de dolor de sufrimiento circunstancias donde se produce eso como un aprendizaje para iluminarnos nosotros para iluminar a todo el clan familiar nuestro a los demás seres porque no estamos en este mundo solo por nosotros mismos y para nosotros mismos nuestro nuestro ego nos hace creer como una entidad separada de todos los demás pero nosotros somos una parte de un todo estamos conectados con todos los seres uno eleva la vibración mejora es mejor ser humano vibra mejor con eso beneficia al mundo entero entonces un día la chispa de la conciencia que es una fabulosa herramienta en esta y en todas las vidas nos hace despertar y percibir eso entonces cuando tú empiezas a percibir que te haces cargo de tu propia vida que tú eres el responsable y el creador de tu propia existencia ahí las señales pueden ser percibidas con un poquito más de claridad entonces todo va todo va a empezar a cobrar sentido como si tú estuvieras armando un rompecabezas un rompecabezas perdón y las piezas no encajaban y ahora las piezas empiezan despacito a encajar entonces tú estás haciendo magia estás transformando tu realidad no importa que fuiste no importa que hiciste por supuesto siempre va a haber alguien que te lo va a recordar y te va a decir Rodrigo vos fuiste malo conmigo Rodrigo vos me hiciste daño Rodrigo vos no eras esta persona hace 20 años atrás siempre vas a encontrar alguien que te culpe alguien que te quiera recordar que vos cometiste un error o que crea desde su ego que tú cometiste un error en el pasado y te quiera hacer sentir mal te quiera culpar te quiera exponer frente a todos y decir esta persona me hizo daño siempre va a haber gente así pero la gente que actúa de esa manera actúa así porque no puede ser mejor porque no puede vibrar mejor porque quizá tuvo un lapso un momento donde ese chispazo de conciencia no estuvo claro estuvo confuso en la persona entonces la persona se permitió juzgarte acusarte apuntarte con el dedo y luego esperemos que esa persona reflexione abra los ojos del entendimiento que la conciencia otra vez se despierte y la persona diga no qué sentido tiene culpar a alguien o culpar o acusar a la persona y apuntarle con el dedo y decirle es mala no tiene ningún sentido y la persona también evoluciona y tú evolucionas con esto digo que cuando uno se vuelve más consciente y empieza a aceptar y a fluir y a trabajar en uno mismo y en crear una nueva realidad en crear nuevos vínculos porque se habla de que la magia restaura vínculos sí claro es así pero también hay que pensar en que hay que crear nuevos vínculos que dependen de uno no sólo de una magia ritual o de lo que diga un terapeuta un psicólogo un coach o lo que fuere depende de uno las personas pueden facilitar los procesos la magia ritual puede facilitar procesos el coach puede facilitar procesos el brujo también el yamán también el tarotista el astrólogo son todos facilitadores son todos señales del universo son todos canalizadores de energías y de sabiduría pero eres tú el que tiene que hacerse cargo de tu vida eres tú el que toma todas esas herramientas y creas lazos nuevos conexiones nuevas o restauras un un amor que ha estado en crisis pero que siempre ha estado en el caso que se pueda en el caso que sea sano ese amor porque si tú utilizas todo lo que escuchaste hasta acá para volver con un amor tóxico es porque no se entendió todo lo que dije hasta acá no se ha entendido por algo en los momentos de dolor no podemos ver a Dios no podemos escuchar las señales del universo es así el mundo porque tenemos que atravesar para poder hacer estos aprendizajes por esa noche oscura donde la fe se pone a prueba donde uno no sabe si se va a caer por el precipicio y la vida va a ser así va a ser una sucesión de dolores de sufrimiento todo se derrumba todo va a salir mal la vida se arruinó y entonces tú vas a ser infeliz toda esta existencia si uno no atraviesa por esos pensamientos negativos oscuros no se va a hacer la luz frente a uno dentro de uno mejor dicho dentro de uno no frente dentro porque es estas cosas por haber atravesado por estas cosas no me las contó nadie ojalá alguien me las hubiera contado como yo las estoy contando acá pero lamentablemente no me lo contó nadie y si me lo contaron lo mismo que digo en este audio yo no lo pude escuchar no pude escuchar porque cuando hay mucho dolor cuando hay mucho sufrimiento se bloquean el oído del entendimiento y uno no puede escuchar esa señal esa sabiduría del universo solamente uno escucha la voz interna que reclama quiero que esto sea de esta manera quiero que tal persona vuelva quiero tener esto tener lo otro y en una situación así está claro que uno no va a avanzar hasta que como dije una mañana uno se despierta y la conciencia empieza a despertar y de a poquito las cosas se van a entender de a poquito todo se va a entender por eso este audio está destinado a que no pierda la fe en usted en el universo en Dios que lo puso acá en este mundo para algo uno está en este mundo hoy puede nada tener sentido en tu vida pero yo te aseguro que todo se puede dar vuelta de manera favorable y amorosa y sabia y positivamente en tu vida esos son los milagros esos son milagros pero son milagros que uno los puede facilitar que uno lo puede favorecer para que acontezcan la vida solamente hay que empezar a abrir la conciencia hay que despertar y todo comienza a verse más claro siempre cuento tengo algunos casos cinco o seis casos que los cuento siempre hace unos años yo atendí una persona que mucho tiempo atrás debe ser más o menos más de veinte años esta persona había cometido la locura por desamor y por depresión encadenarse y tirarse a un lago para para suicidarse en el sur de Argentina en el lago Nahuel Guapí y claro yo no lo vi pero lo que me contó él la gente cuando vio eso que el hombre se encadenó y se tiró al lago para suicidarse se tiraron al agua las personas y lo sacaron claro mientras él se estaba suicidando se arrepintió mientras se estaba ahogando se empezó a arrepentir porque eso siempre suele pasar el suicida cuando se está matando se arrepiente en el último segundo en la última fracción al menos eso lo escuché varias veces entonces claro esa persona ahí está el milagro alguien lo vio alguien se tiró al agua alguien lo sacó ahí está Dios Dios te da la mano tú te tienes que agarrar la oportunidad estuvo para esta persona y esta persona este hombre al que yo conocí años después de este problema volvió a vivir volvió a amar volvió a formar una familia volvió a a ser feliz hace unos años leí un libro de algo parecido de una orden cristiana francesa que que en este momento no me acuerdo como se llamaba el hermano Carlos bueno ya lo voy a averiguar que predicó en África y lo lo asesinaron bueno la cuestión es que este hombre fundó una orden y como reclutó a las personas de esta orden por supuesto una orden a principio del siglo creo que 20 tendría que averiguarlo bueno pero no es lo importante esto ¿cómo reclutó a las personas? reclutó a las personas en la gente desesperada en Francia la gente que no no le encontraba más sentido a la vida y un día encontró una persona que se quería matar un hombre ¿por qué se quería matar este hombre? porque este hombre había ido preso ya no me acuerdo ¿por qué? después de varios años sale de la cárcel vuelve a la casa y resulta que la mujer estaba casada con otro hombre y tenía otros hijos entonces no tenía lugar en el mundo este hombre entonces dijo bueno ¿para qué sirve mi vida? me voy a matar cuando se va a matar se encuentra con el hermano Carlos el hermano Carlos lo recluta claro una persona que ya la vida no tenía ningún sentido después de años de estar preso vuelve con su mujer su mujer con otro no me acuerdo bien qué pasó con los hijos tendría que repasar la historia seguramente bajo este audio voy a poner la referencia para que el que quiere la busque bien explicada porque yo no la recuerdo muy bien la persona no tenía ningún sentido vivir para la persona y sin embargo bueno lo siguió a Carlos y encontró un camino encontró un camino encontró la vida la felicidad dentro del camino religioso porque a veces uno piensa que el camino de la vida y la felicidad está por un lado y resulta que está por otro y después uno lo descubre la persona volvió a vivir entonces cuando uno busca en los desesperados ahí en realidad hay mucha esperanza porque alguna de las personas desesperadas que ya no tienen más razón para vivir o creen que no tienen razón para vivir de pronto si se les abre la conciencia tienen mucha fuerza toman una fe impresionante poderosa y vuelven a vivir y por supuesto que volver a vivir no significa que la vida va a ser toda fácil y todo va a ser maravilloso y todo va a ser según tu deseo no la vida es la vida la vida tiene luz tiene oscuridad tiene lo que tiene que tener para hacer un aprendizaje para aprender sobre el amor para trascender es lo que es la vida bueno simplemente quería decir estas palabras de manera espontánea para la persona que haya perdido la fe y es